...que no se portaron bien, a los que pasaron por sus vidas y no dejaron huella. Sencillamente liberen, sáquenlo de su barco de la vida. Vuelvan a la paz interior. Liberen como en las grandes pirámides, liberen lo que está mal. Atrévanse a dejar lo negativo de sus vidas. Sigan respirando hasta que se sientan relajados, yo los voy a guiar. Sigan respirando hasta que se sientan relajados, yo los voy a guiar. Sigan respirando hasta que se sientan relajados, yo los voy a guiar. Sigan respirando hasta que se sientan relajados, yo los voy a guiar. Sigan respirando hasta que se sientan relajados, yo los voy a guiar. Sigan respirando hasta que se sientan relajados, yo los voy a guiar. Sigan respirando hasta que se sientan relajados, yo los voy a guiar. Sigan respirando hasta que se sientan relajados, yo los voy a guiar. Sigan respirando hasta que se sientan relajados, yo los voy a guiar. Sigan respirando hasta que se sientan relajados, yo los voy a guiar. Sigan respirando hasta que se sientan relajados, yo los voy a guiar.